Bueno, no es un tema fácil de comprender, pero voy a hacer lo posible para tratar de transmitir esta idea. Hoy me parté y vi una noticia de Leco, Primera Plana, que textualmente dice, lo voy a leer porque es importante la forma que está redactado, ¿no? Dice, el municipio apunta a mejorar la recaudación para atenuar el impacto del acuerdo en salud. Y las noticias hay que verlas, no en el momento que se lanzan solamente, sino un poquito a qué viene esta noticia, de dónde viene. Y viene lo siguiente, en época de elecciones y en pandemia, en pandemia donde había cuarentena, el municipio empezó a hacer obras públicas para potenciar su imagen de que está haciendo cosas, cuando las cosas las tiene que hacer porque es su obligación hacerlas. A un plan de pavimentación, sí, tiene la palabra el concejal Mario Sivalieri. Gracias, señor presidente. En los planes de pavimentación vigente en nuestra ciudad, las obras de pavimento son obras en general caras, en general caras, en general caras. Obras que demandan una inversión de aproximadamente 67 millones de pesos. Pero, ¿qué pasa? En época de cuarentena, donde a nosotros nos han exprimido, nos han regulado, me acuerdo las primeras veces que yo pasé cuarentena, 15 días, la primera vez en casa. Y después estuve cuatro veces más que estar 15 días por cuestiones X, o sea, estuve más de dos meses encerrado en casa, sin trabajo en lo que yo hago como fotógrafo. Los comerciantes que cerraron su local, en fin, un montón de restricciones que hicieron que perjudicaron nuestros ingresos. Y eso se repercute en la sociedad. ¿Y qué recibimos? Prácticamente nada. Más allá de cuídense, quédense en casa, todo ese tipo de cosas. Pero, ¿qué pasa? En épocas de elecciones empezaron a hacer obras. Los tandilenses no paramos. No paramos. No paramos de hacer obras para vivir mejor. Municipio de Tandil. Y transmitirlas, hacer publicidad de las obras, senderos con carteles, obviamente esos carteles rojos con los colores radicales, pavimentos, que no son imprescindibles. Entonces, ¿qué pasó? La tensión de la salud decayó enormemente. Y cuando más se necesitaba apoyo, menos se le dio. Y hubo hasta manifestaciones reclamando mejoras en la salud, en lo que trabaja en la salud. Es que es lógico, obviamente. Cuidar nuestro sistema de salud al máximo. Ellos están esforzándose y estuvieron exigidos de una forma totalmente poco habitual. Ahora, terminan las elecciones y hay un acuerdo con salud. Dicen, ¿saben qué? Tenemos que ajustar un poquito, sacarle plata a ustedes, un poquito más de plata. ¿Para qué? Para cubrir el acuerdo con salud. Pero están jodiendo. Son pelotudos. Son realmente incapaces de entender que es una manipulación tremenda. Un manejo en función simplemente por una cuestión de mantenerse en el poder. ¿Sí? ¿No se dan cuenta? Gracias. Vos también, ¿no? Desde el cielo me estás guiando, sí. Lo peor de todo, que este mensaje del diario, de primera plana, está diciendo, vamos a hacer lo posible para recaudar más. Sino que está diciendo, ¿sabes qué? Indirectamente, la culpa de que vamos a recaudar más es por la salud. Entonces, cuando ahora la salud pida algo, no, no, que no pida, mejor yo no lo ayudo porque si yo los ayudo, después nos van a quitar la plata a nosotros. ¿Se dan cuenta cómo se manipula? De la noticia no hay que verla solamente del momento del día, sino hay que verla en función de todo el trayecto anterior. Y yo manifesté esto hace dos meses diciendo que no era correcto estar haciendo las veredas del municipio totalmente innecesarias cuando hay gente en salud que la está pasando muy mal y hay gente que se está muriendo. Entonces, eso hay que decirlo. En resumen, el gobierno actual me indigna la forma en que hace política. Hacer obras públicas en época de pandemia y elecciones para el beneficio propio, dejar de lado la salud y después hacer un acuerdo con salud para decir a la sociedad que gracias al acuerdo se necesita recaudar más. Por lo tanto, la gente se empieza a distanciar unos a otros. Y no hay una comunión, una ayuda noble, lo que significa ayudar a la salud por un lado y ayudar a los comerciantes, empresarios o lo que sean, autónomos, que le vaya bien en su trabajo. Que sea todo para bien. ¡Wow!